cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá hay una aplicación que yo utilizo en mi carro como lo hacen millones de personas en colombia dos millones trescientas mil personas la usan y se llama ways esa aplicación que lo saca uno de los trancones que lo orienta que lo guía de una forma que es casi milagrosa quien inventó esto lo inventó un ser humano nacido en israel se llama uri levin el cerebro detrás de aplicaciones ways este emprendedor sigue impulsando nuevas startups para según dice hacer de este un mundo mejor hay un artículo que publica ernesto garrat viñez del periódico el mercurio de chile para la asociación de diarios mundiales una de las primeras cosas que uso o que hizo uri levin de 53 años en junio del 2013 cuando supo que google había comprado por mil millones de dólares la compañía que cofundó junto con ejud shavai y amir shinar fue a hacer una compra oiga le dijeron vendimos la compañía en mil millones de dólares y el hombre que hizo una compra un yate una mansión un carro lujoso no contesta me compré una bicicleta esto lo confirma desde los alpes franceses durante una pausa en sus vacaciones familiares este emprendedor de origen israelí y perfil discreto el co creador de una de las principales herramientas para saltarse los trancones del mundo con presencia en 185 países y usada por más de 250 millones de personas en el mundo dice que ama la idea de montar su modelo que se compró y salir a recorrerte la vid donde reside se llama un especial esto un jumper así se llama el modelo de la bicicleta que compró para ir saltando de lado a lado de paso por chile para dar una charla sobre seguridad vial para la asociación chilena de seguridad queda claro que uri levin lo define su capacidad pragmática de solucionar problemas cotidianos que afectan a personas comunes en ese sentido frente a la línea divisoria entre el mundo analógico y este futuro digital que se cierne sobre nuestras cabezas solo queda una posibilidad pensar en el futuro dice hay algo del viejo mundo analógico que extraña usar le pregunto el periodista las cosas que echo de menos aún las uso como mi bicicleta es una tecnología con un par de cientos de años por lo que nada dramático cambio allí en que estaba pensando cuando weis fue adquirida por mil millones de dólares y contestó en la próxima startup estaba pensando es en qué más iba a crear desde cuando se dejó su silla de jefe de weis se ha dedicado a impulsar a crear nuevas startups y también a motivar a jóvenes emprendedores a hacer un aporte al mundo para el que estamos viviendo ha sido y es mentor de una nueva generación de gente que desea dibujar la cara del futuro que viene y aunque pueda sonar a slogan de autoayuda dice que está intentando lograr un gran impacto social con la idea de hacer del mundo un lugar mejor pienso que puedo hacerlo de hecho lo estoy haciendo así que estoy tratando de enfocarme en los grandes problemas y la recompensa de estar creando valor para otras personas es algo muy ético para mí por eso estoy construyendo más y más startups la lista va desde movit dedicada al transporte público a fis que ayuda a transportar y transparentar comisiones en los planes de retiro incluso refundid para que las compras libres de impuestos para turistas resulten más eficientes cuando la gente me agradece por lo que he hecho por ellas me siento empoderado y apasionado haciendo incluso más cosas explica la ruta del éxito no fue nada fácil para Uri Levine al momento de fundar Waze que primero se llamó lean map había otros servicios de gps que competían con la naciente compañía como el google maps y otras aplicaciones y el comienzo fue complicado porque si bien Waze podía funcionar bien en una cartografía más reducida como la israelí cuna del invento la verdadera prueba de fuego era conquistar mercados más grandes como el norteamericano y el de nuestra región que es latinoamérica lo que ayudó a marcar la diferencia fueron los datos que los mismos usuarios fueron brindando sobre el inicial mapa en blanco que era en su génesis Waze de esta manera se fue construyendo la información acerca del estado del tráfico las notificaciones de choques y accidentes la presencia de policías y las características que hoy resultan habituales y básicas de este servicio como calcular la ruta más rápida entre origen y destino esta innovadora herramienta rápidamente se convirtió en un éxito y de hecho Uri Levine reconoce que América Latina fue una de las regiones donde mejor empezó a funcionar Waze ajustes más problemas menos el ensayo y el error les permitió ir poniéndose a la vanguardia de los servicios de rutas de tránsito y de gps el valor del error y del fracaso como parte de la cultura corporativa es parte del éxito para este emprendedor escuche bien esto la parte más interesante es cuando te preguntas que va a pasar siempre es la misma respuesta cierto así que fallas y te recuperas y te preguntas que he aprendido y como podría superar eso y sigues la falla en sí misma es tal vez una lección y tal vez una interrupción pero uno nunca se rinde para desarrollar Waze por ejemplo nunca se rindió no había en su ruta una aplicación que le señalara cómo llegar al destino final uno cree que la causa o uno cree en la causa porque la misión es la correcta ayudar a las personas a evitar los embotellamientos los trancones el equipo era el correcto yo sabía que el equipo nunca se rendiría y eso básicamente te empodera para decir mira la misión es correcta el equipo es correcto y yo no me voy a rendir esto lo dice el creador de Waze admite que siempre encaró muchos problemas en esa misión y fue como atravesar el desierto solo hay arena a tu alrededor y comienzas a caminar y todavía hay arena a tu alrededor no ves que estás progresando pero la verdad es que sí logras pequeños pasos de progreso eso es crítico porque la capacidad de pasar por lo incierto radica en avanzar y asumir lo incierto si las cosas salen diferente de lo que quería entonces configuraré una nueva ruta y haré al día siguiente el viaje si esto es exactamente lo que esperaba entonces continuaré con esta parte del viaje entonces hasta cierto punto dirá que la partida de un navegante es similar a la navegación de Waze no sabes nunca que sucederá pero tan pronto como llegues allí te harás cuenta y tomarás la decisión y luego la próxima decisión y así sucesivamente con cada una Uri Levin no se describe a sí mismo como un aficionado lector de ciencia ficción ni como un fabulador de realidades posibles él es más concreto como cuando responde con quien está en los Alpes franceses en el momento de esta charla y alude a una exactitud estadística estoy con el 60% de mi familia menciona para aludir a los tres de sus cinco hijos en los Alpes ha disfrutado esquiando dice y cuando menciona el tema recuerda las veces que ha esquiado en Chile que le gusta de Latinoamérica cuando viene se le preguntó son las personas las que siempre me hacen sentir bienvenido y por supuesto me gusta discutir sobre el trabajo y el pisco el pisco una bebida peruana pero se consume en muchos lugares bebida deliciosa la tomé en Lima en su charla en Chile habló de la seguridad vial un tema que le apasiona sabemos que más de un millón de personas todos los días muere por accidentes el impacto de los accidentes es enorme se cuentan a veces solo las víctimas pero se crean pequeños daños a la economía también la gente lesionada requiere muchos cuidados costosos creando un daño a la economía por cosas que podríamos haber prevenido se han podido prevenir estos accidentes pragmático responde con una sola idea cuando se le pregunta cómo era él creciendo en Israel problemático dice de un tirón para referirse a su temperamento decidido y creador de problemas los emprendedores en general no dan nada por sentado ellos cambian todo no escuchan a nadie ellos hacen lo que cree que deben hacer bueno son algunas reflexiones de este verdadero genio el señor que creó Waze y después la vendió en mil millones de dólares una recomendación sobre el tema de hablar en público si tiene temor finja valor y el valor le llegará concéntrese en el tema y no en sí mismo ni en el auditorio mire a quienes le hagan buen ambiente no a quienes lo miren mal mire al que asiente con la cabeza al que toma notas al que sonríe y al que está atento nos gustaría enseñarle exactamente cómo hacer esto si desea un resumen sobre los libros que he escrito de así se habla en público me escribe y se lo regalo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán días sosa y y y y y y y y